Y se escucha algo así que dice Abriendo rápidamente la pelota al centro Sebastián Viera que domina atrás bien paradito la pelota ahora La pelota la toma al centro Lo va a tomar Miguel Ángel Borja Miguel Ángel con la pelota, viene Borja, viene Borja, viene Borja ¡Gol! Oiga compadre hombre, ¿cómo está usted? Excelente Eso compadre, ¿cómo van los entrenos? Vamos bien, vamos bien Sí señor, este año Junior va a ser campeón, primera pregunta Con la ayuda de Dios Sí señor, compadre ¿cómo está usted hombre? ¿Cómo le ha ido? Excelente, gracias a Dios, contento de estar aquí en Barranquilla Totalmente, vea yo le voy a decir algo a nombre de todos los barranquilleros Nosotros somos quienes estamos contentos de que usted esté aquí De que esté en Barranquilla, de que esté jugando con nosotros Y al fin se le cumplió el sueño Claro que sí, creo que fue en el tiempo de Dios La verdad que estoy muy feliz, mi familia también Y espero llevarle mucha alegría a Junior, a la hinchada Que yo creo que es por lo que me trajeron acá Sí señor, compadre, naciste en Tierra Alta ¿Cómo es nacer en Tierra Alta? Bueno, yo creo que es un pueblo que es azotado un poco por la violencia Pero con sacrificio, con perseverancia Se sale adelante, porque creo que no es fácil vivir allá Pero creo que de a poco se va construyendo una historia Se va trabajando para dar cada día Y sentir que el pueblo se sienta orgulloso de uno Que es lo que más queremos No cambia a Tierra Alta por nada Nada, ahorita en la cuarentena estaba por allá Sí señor, por ahí usted me mandó una foto de una mojarra ¿Qué era eso? Esa era una mojarra, sí Fritica, fritica, yo creo que a la orilla del río, si te acuerdas Oiga, compadre, yo la vi, estaba ahí Vamos a ver si de pronto la consigo para mostrarse a la gente Mientras tanto usted me va diciendo Tres características típicas de un... ¿Cómo lees el gentilicio de Tierra Alta? No, tierraltenses Bueno, ¿cómo es la gente tierraltense? Tres características ¿Hay chismoso? Sí, sí, hay, hay Pero bueno, yo creo que relajado Relajado Muy humildes Y colaboradores Eso es algo que tenemos allá Que nos identifican por eso Sí señor, y le gustan los pescados grandes Vea la que... Oye, tú es una cachama, loco Un poquito más y saca la ballena, Willy Bueno, compadre Hablemos de sus inicios Compadre, ¿usted soñaba con qué? ¿Con ser futbolista? Claro, yo soñaba con sacar a mi familia adelante A mis padres Teníamos mucha necesidad Y soñaba con eso Con poder... Hacerle una casa digna a mi mamá A mi papá que creo que pasaron muchas dificultades Y lo lograste a través de tu carrera como futbolista ¿Cuándo se te da la primera oportunidad de entrar a un equipo? Bueno, yo empecé desde los 12 años Salí de mi pueblo, Tierra Alta Y llegué a Envigado Donde estuve un par de meses No me salieron las cosas Por cosas ya personales Y luego de eso A los 17 años fui a A América de Cali Ahí empezó todo Yo creo que fue una bendición llegar allá Una persona que me ayudó Que aprovecho para mandarle un saludo El genio Garcés allá en Tierra Alta Que fue el que El que puso ahí la buena energía Y de ahí empezó todo 17 y 18 años Oye, es una manta este programa En Tierra Alta, Córdoba Me están inscribiendo aquí Todos los Tierra Alta Oye, pensé pela de aquí Es el orgullo de nosotros Sí, señor Compadre Llegas a la América Y de ahí pasas Enseguida Te vas de Colombia, ¿no? Bueno, yo llegué a América A los 17 años Jugué un año Pasé la cerca al Cali Llegué al Cali O sea, te volteaste el mismo día Eso Pero fue porque en realidad Yo le había tomado amor a la camiseta Pero América estaba pasando por momentos difíciles Estaban en la V No, estaban ya casi que descendían Entonces no le estaban pagando a los técnicos Y era un poco complicado Entonces se abrió la puerta de Deportivo Cali Y ahí debuté Debutaste Te fue bien Te fue bien ese semestre Y de inmediato te fuiste Me fui al Cúcuta Porque el profe de la pava Estaba devedor del Cali Me vio jugar y dice No, yo me lo quiero llegar para Cúcuta Allá jugué unos partidos Me fue bien también Fui creciendo porque La verdad maduré mucho Desde muy joven empecé a madurar Y de ahí pasé al Cortulua Que me compró el 50% Y creo que ahí empezó a cambiar ya mi vida Compadre, ¿usted tuvo una selección en Colombia también? Pero aquí está un humorista Que está en la selección Colombia De los humoristas de Colombia Aquí está el propio Cholú Torres ¡Lucho, tírala! Llegó Lucho Torres Con su sabor Llegó Lucho Torres Con mucho humor Llegó Lucho Torres Con su sabor Llegó Lucho Torres Con mucho humor ¡Déjate tu mano! Miguel Ángel Bora, el otro día me dieron sentar en un balón pan, creo que lo espichaste Mira, en el pelo así como letra médico, Miguel Ángel Resulta que nosotros hoy en día estamos pendientes que el coronavirus, que la cuarentena, lávate las manos Uno se desespera tanto término, entonces empezó la pena, que Uribe, que va Uribe, que el coronavirus Y me dijo mi mamá, no quiero saber nada de Uribe, no quiero saber nada de coronavirus Ahora a Uribe le dio coronavirus, se pegaron los dos Y uno encuentra siempre la gente mamadora, el gallo, el perrateo Y un amigo me dijo, Lucho, mira lo que le pasó a mi papá El papá de esos manes braveros que no se deja, y los fueron a atracar Si mi papá no come, Lucho, a él lo irán a matar Y entonces el man lo encañonó, y mi papá fresco le dijo, y deja matarme Mátame, porque yo plata no tengo El man le dijo, yo no soy ratero, soy exviolador Volteese Y tú sabes, nosotros los amigos tenemos una vaina, primo, que en la buena a los amigos ha pegado Pero si el man le va a barro, mierda, a todo el mundo se le abre Cayó preso y se le abre Este man aquí tuvo un accidente, el man tiraba brazos, lo cogió un tiburón Ey, ni brazos ni piernas, el man quedó nada mal el cuerpecito Y el man, los amigos enseguida lo abrieron El man, joder, ustedes si son Cuando yo estaba bien, discoteca y todo, me han abandonado Eso no se hace Te voy a decir algo, ustedes no son amigos Ey, loco, este man tiene razón Bueno, primo, nosotros deberíamos hacer algo por el man Y ahí, ¿qué vamos a hacer? Y ahí, llévalo La discoteca, tú vas a estar pendiente Manita, nos emborrachamos Ey, pero no tiene que ser discoteca Y dice, más, ey, llévenme Ahí viene un circo, ey, un circo ruso Llévenme Bueno, ey, me tienen ahí Yo con que vea y está al lado suyo Ey, eso es mi felicidad Y el man, joder Ah, vamos a llevar Le compraron la primera en el circo A donde el caballo pase y la baba te cae Cargaron el toquito Pan, lo pusieron Y el man Ráscame la oreja Y empieza, ey, los caballos Y el man Saltando, los trapecistas Dos horas de espectáculo El último número era Un ruso, primo Uno noventa y ocho, dos metros Con una líquera, el man así Una silla esa que parecía de barra de discoteca Una barra de madera Era como metro y medio de banco para allá Y un sable, un látigo Y el león, primo, sale el león Tenía más cabeza que una misa del papa El león así Y empieza el ruso así Decía O sea, damas y caballeros Entonces le dice Uraza Le decía Aléjate Le decía Aléjate Rusia nace O sea, cálmate, león Y le mandaba Y el león Y Rusia Y le mandaba los latigazos Y el león atacaba Raponia Raponia Y el yes Le mandó el latigazo Y le ha dejado caer el latigazo En el ojo al león Echa El león hizo así Le mandó el viajado El banco Era de carreto Madera carreto Y se lo mordió Como si fuera una galleta griega Le quedaron los cuatro palitos corticos Y el león hizo así El man arrancó a correr Lo salvó una reja El domador Ram Metió la reja El león hizo así Y volteó para el público No No ha quedado nadie Y arranca todo el mundo Y han dejado al mochito ahí Y el mochito decía No corras que es peor No corras que es peor No corras Bueno Un abrazo para todos Se va Lucho Torres Con su sabor Se va Lucho Torres Con mucho humor Se va Lucho Torres Con su sabor Se va Lucho Torres Con mucho humor Si señores Recuerden que Lucho Torres Llega a ustedes Gracias a las compras Que ustedes hacen Con la tarjeta débito UNICEF Banco de Bogotá Le están poniendo color Al futuro De los niños Corre ya Y pide la tuya Numeral cambiando Contigo Viejo Borja Entonces jugaste En el corto lua Llegaste a la selección ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue esa escalada De volverte Un jugador normal A un gran goleador Que eres hoy? Bueno, creo que Paso a paso Se van construyendo Las grandes historias Creo que Mi paso primeramente Por la selección Fue en la sub-20 Donde fuimos Campeones del suramericano Luego pasé Al Santa Fe Fuimos campeones De la sudamericana También Llegué a Nacional Y las puertas Se empezaron a abrir Para la selección Colombia De mayores ¿Cómo es jugar en Nacional? Bueno, creo que Yo llegué En un momento Muy especial Donde el equipo Estaba en la semifinal De la Libertadores Yo llegaba De Cortuloa Un equipo Que sabía jugar Y llegué Y ese equipo Jugaba de memoria Es una máquina Engrasadita Jugaba de memoria Y bueno Yo Me adapté rápidamente Tuve dos partidos Cuatro goles Y en la final Pude anotar El gol Del título Que todos recuerdan hoy Señor ¿Cuál es el gol Más importante Que ha tenido usted En su carrera? La verdad La verdad Creo que Yo me quedo Con uno Que le hice A Coritiba De media volea Casi chilena Que fue muy bonito Y creo que fue algo Bonito Especial Y el primero Que hice con Junior Ese no puede faltar Ojo De ahí partes a Brasil Llega a tu Brasil ¿Cómo te fue Brasil? ¿Cómo fue esa experiencia? Un man de Tierra Alta Que llegó allá De Tierra Alpiña De Tierra Alpiña Sí Fue algo Bonito También especial Me encontré Con Jerry Mina Que todos sabemos La alegría Que él tiene Fue difícil Porque Ay maní Decía siempre Y la verdad Pasaba con él Y de pronto Por ahí No me preocupaba De pronto Por el habla Por el hablar El portugués ¿Y cómo? ¿Cómo te fue con el filme? Me costó Me costó ¿Pero sabe algo? ¿Usted fala portugués Mucho más o menos? Fala un poquillo Hay que tener Hay que tener ¿Cómo se dice bigote allá? Bigote Alfombra de un moco Bien, bien mi hermano Y yo te veía A ti haciéndole Los coqueteos al Junior Yo no Yo quiero Juan Junior Yo quiero Juan Junior Y la gente aquí emocionada Y ta 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 Y un día me lo encuentro yo Adivina qué día era Partido Junior América Final Allá Y me lo encuentro yo En Montería En el aeropuerto Y me dice Mi hermano Hablé usted allá Para ver Y salió Lodo Olimpia Porque tú te ibas Por Olimpia Sí, ya yo De hecho yo estaba aquí En Barranquilla Porque Tenía un vuelo A Panamá Con mi esposa Y Y René Guedequi También que Es un gran amigo Y Ya teníamos una entrevista Cuadrada Hacía mucho tiempo Y Y Precisamente Hablando Hablando del tema De que ya me iba De que ya prácticamente Estaba todo arreglado Apareció Ales Ales Charly Yo le mandé La noticia No me creía Yo le dije Miguel Ángel Mira lo que acaba De poner el alcalde Digan la borja Que me llame a mí Y me Jura Y en la noche Salió la vaina La noticia Llegaste al Junior ¿Cómo fue eso? No, yo creo que La experiencia Más hermosa Junto a mi familia Porque Todos sabemos que Que Los colores de Junior Son algo especial Lo que se vive En el estadio Yo lo viví Muchas veces Cuando vine a enfrentar A Junior Y era algo Ese día ¿Por qué hiciste eso? Yo me acuerdo Junior Palmeira Cogió uno Sampó tres Le sampó dos Pero pegó uno En el palo ¿Y tú qué? Veniste a un encendido Joder No, no, no Fue algo especial Sí Ay, sí, especial Especial ¿Para ti? ¿Para nosotros no? ¿Para nosotros no jodiste? No, no, no La avenida La avenida Junior Cabela suave No, nosotros no jodiste Nosotros aquí ¡Pah! Nosotros aquí Nosotros el mundo ¡Baja, baja! Acá no, baja! Pero nos sampó el gol Puta esa Joder, manda huevo Oye, tú ni que quieres Guaqui Y no sé qué Y le mete el segundo ¡Bang! Y nos mete un tercero Que pegó en el palo Y ese sonido llegó Hasta 7 de abril ¡Tam! Compadre Wanda, pero te digo una cosa Es de esa forma Que se llega A los grandes equipos Porque Junior Es un grande De Colombia Todos sabemos Y si tú le haces goles A los grandes Los grandes te van a querer Entonces eso fue lo que pasó Yo Yo vine a dar Lo mejor Lo que siempre hago Creo que Que cuando llegué acá A enfrentar a Junior Fue algo especial También tuve un sinsabor Cuando llegué con Santa Fe Y un penal Le pegué Y pego en el travesaño Y también Eso también Lo recuerdo mucho De hecho El día siguiente Me acosté Y pensaba Bueno Por un lado La familia está contenta Aunque Junior pasó a la final Recuerdo en ese tiempo Era la final De De la liga Aquí en Colombia Y nosotros estábamos A cinco días De jugar La sudamericana Primer día Que metiste El primer gol Aquí En Barranquilla Y quitaste ese gol Con el alma ¿Cómo fue esa vaina? Bueno Yo soñaba Con Con vestir Primeramente La camiseta La camiseta De Junior Y hacer felices A la gente Ya cuando uno llega A la casa Si uno se da cuenta Los amigos Uno repite El gol Y se da cuenta Cómo lo cantó También la gente Porque la gente También Vamos a vivir ese momento Vamos a vivirlo Vamos a hacerlo aquí Vamos a hacerlo aquí Vamos a hacerlo aquí Vamos a hacerlo aquí ¿Cómo? Vamos a hacer que tú Vas a patear un penalti Dale Vamos a ponerlo aquí Imaginamos la pelota Tú ¿Qué le dice el arquero? El arquero Yo creo que los arqueros Hacen así como que ¿Tú te asustas? Depende Depende ¿De qué? Depende si el arquero Es Atajador de penal Uno como que Duda ¿A dónde se la pongo? Va a tapar Armani Armani Fuerte al medio Fuerte al medio Claro Ok Señoras y señores Le va a pegar Borja Usted Usted porque tiene Como unas manías Tú una escupidera Que le cae Sí, sí Usted Eche una escupidera así Y un Y como mirando al arquero así Como que ¿Sí o no? No, no Yo no lo miro Porque me lleno más de presión Mejor miro al Al árbitro Al árbitro Y el árbitro está acá Yo lo miro a él Ahí me dijo Carachito 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 Domingo Y me dijo Había un árbitro Que me pitó un penalti Y no era penalti Y el árbitro me dijo Ahora bótalo Le va a pegar Borja Señoras y señores Se para Colombia Estarmani Colombia Colombia Uno Argentina Uno Minuto Noventa Señoras y señores Oye Y los narradores colombianos Si fuera argentino El narrador dice Va Borja Este gol seguro Señoras y señores El goleador Pero si es colombiano No lo vayas a votar Borja No lo vayas a votar Borja Le va a pegar Miguel Ángel Le va a pegar Miguel Ángel Llegó la hora Del alcohol Venga Seguida Al gol Le va a pegar Miguel Ángel ¿Le puedo pegar duro? Péguele allá Cuidado Va a dar una cámara Oye Usted paga Menos mal Que usted Es el jugador El mejor pago ¿No? No Eso dice Pero no Nada ¿En qué no? Le va a pegar Miguel Ángel Ahí hay tres arqueros Para que no dañen nada Le va a pegar Miguel Ángel Borja Pita al árbitro Le va a pegar Miguel Ángel Gol 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 Compadre Oiga ¿Cuántos goles ha marcado En toda su carrera Hasta hoy? ¿Lo lleva contado? No lo cuento Más de 100 Oiga Sí señor Un torneo donde rompiste el récord ¿No? 19 goles por torneo Creo que fue Lo tenía Jadson con 18 Y yo se lo rompí Después llegó Cano creo que hizo 20 20, 21 Compadre Le tengo un regalo A nombre de SBQ Store SBQ Store Es una tienda especial Que está en Medellín Bogotá Barranquilla Pereira En Cerritos Está en todos lados Y le mandó este regalo Compadre Ey el Marro Marro Cuenta, 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 cuenta Antes que rega Mi hermano Protocolo ante todo Ah ya Y el que le traje yo Ya enseguida Gracias Hombre Qué bacano Esta sí me queda a mí Porque este es elio ¿Viste? Compadre Qué bacano Vamos a abrirla de una vez Lucho ahorita me está diciendo Que dijera una cosa En contra de ¿De quién? Del Marro Del Marro Dígala ¿Qué tiene que decir? Dígalo a la cámara Aquí No, no Que El televisor Se ve Yo pensaba que tenía aumento La verdad Yo le estaba diciendo eso Pero ahora que me doy cuenta Es Cabezón Es tarrón Es tarrón Ahora voy a decir algo de ti Porque ahí me dijeron Que te gusta corretear Guacharacas Y conejos Por eso es que están mirando La guacharaca Si esa no la puede corretear Oiga la cam... Mire, mire Pero mire, mire Esta belleza Señor La camisa La 9 Del Junior de Barranquilla Original de Jarles La de Borja Mire, mire, mire Mire, mire Sí señor Con la que juegan Con esta es la que juegan ¿Cierto compadre? Claro, claro Esta no se la han estrenado Todavía en el metro No se ha podido Pero bueno Vamos a regalarme Compadre aquí una firma Y se la vamos a regalar ¿Sabe quién? A los televidentes del programa Ahí está Vamos a estamparle Y señor Allá abajo hay un papel carbón Con un contrato Y recorta la firma Señor Aquí está el papel carbón Compadre Mire Aquí está la foto Vamos a la foto La foto La foto La foto La foto La foto El que quiera de la camisa Rápido Rápido Vaya rápido Arroba El Caribe en show Y comente mucho Ahí está la foto Tómensela también con el televisor Eso le hace ganar puntos Pilas Todos publicando la foto Con el televisor Miguel Ángel Borja Aquí estoy Choyito Y la camisa espectacular Del junior Del junior de Barranquilla Mañana vamos a entregar La camisa que nos dejó aquí Pachequito Compadre ¿Quién es el jugador de junior Que usted más admira En toda la historia? Bueno La verdad El pibe Es uno de los De los jugadores Que uno siempre Tiene como referente Por lo que hizo No solamente en junior En la selección también El Torito Que jugaba en la posición mía También Ahorita tenemos a Teo Que lo tenemos ahí al lado Entonces creo que ¿Cómo está la vaina tú? ¿Qué le ha dicho a Teo Cuando usted llegó? ¿Qué le dijo? No Ya nos conocíamos Cuando estuvimos en la selección En los olímpicos también En Brasil Jugamos juntos Y la verdad que Queremos hacer historia Ya le hizo Y yo quiero También Hacer la mía Y creo que Tenemos un combo bueno Para hacerlo Señor ¿Cómo le va usted con la yuca? Excelente ¿Usted corta yuca Y se la trae para acá A Barranquilla? ¿Qué le dijeron? Yo le mandé Le mandé a ella A Cristian A Cristian Porque estaba Haciendo unas obras Sociales acá En Barranquilla Y por todo esto De la pandemia ¿Mi tío Cristian? Yo soy Juan Dáez ¿Tú crees que es Juan Dáez? ¿Por qué? Juan Dáez Compadre ¿Cómo fue eso Que 5 millones por gol? Bueno la verdad Yo llegué A visitarlo Fue algo Que salió así ¿La visita esa que conviene? El medio No vamos para esa Tú tienes una fundación Listo Yo te voy a ayudar Yo creo que tiene Un gran corazón Y Dios lo está bendiciendo De una manera especial ¿Cuándo vamos allá A visitarlo? En este día Vamos Salimos aquí De una noche Tío Tío Ahí tengo La ventana del mundo Tío Compadre ¿Qué sueños? Vamos a hablar como políticos aquí ¿Qué sueños tiene usted con Junior? ¿Y qué promesa le hace usted a Junior? Bueno Yo quiero Campeonato Yo creo que uno deja huella historia Siendo campeón Y es lo que quiero Poner la décima En diciembre Y poder disfrutar Con toda la gente Creo que es lo que queremos todos Totalmente Y una pregunta A la yugular ¿Se retira en Junior o en Nacional? Depende ya de De los directivos Los dos directivos quieren Le están pagando lo mismo ¿Junior o Nacional? Tú sabes que Lo tenemos en la sangre a Junior ¿No? Miguel Ángel Borja Gracias mi hermano por venir Muchas gracias Dios te bendiga mi brother Y déjame decirte Que aquí Todos en el Caribe en Show Te miramos mucho Bueno Muchas gracias Muchas bendiciones a todos ¡Acha! ¡Atención al mundo!